Hola amigos galleros de Rancho La Menaza, hoy estoy contento porque por fin voy a empezar a calar la incubadora y quiero que ustedes me acompañen, voy a hacer desde que la abro hasta que la instalo vamos a checar cómo viene, cómo se ajusta la temperatura, la humedad de esta hermosura porque ya ven que nosotros tenemos ahorita solamente algunos colores, cuatro colores para ser específicos de gallos miniatura de la Azteca, entonces con esta queremos aumentar la población de nuestro criadero entonces pues lo que sigue, acompáñenme y espero les sirva este tutorial para que ustedes compren una incubadora igual o parecida, pues tengan una efectividad en la producción de sus animalitos bueno vamos a hacerlo, vamos a proceder a abrir la caja para ver lo que trae dentro ya tenía rato que nos había llegado el paquete pero no había tenido yo el tiempo de abrirlo que era después el video para que vieran cómo viene la incubadora miren aquí está, dice incubadora a ver, dice que es nueva tecnología vamos a ver, amigos que ya tienen esta incubadora me han dicho que tiene un 70, 80 dicen que cuando la tienes bien calibrada es un 90% de efectividad para que tus pollos, para que tus huevitos se logren ok, aquí viene, viene para afuera, viene para afuera, viene para afuera, viene para afuera y listo, esta es la incubadora vienen dos partes esta es donde trae el disipador de, aquí se ve el disipador de calor que es el que nos va a ayudar a que la humedad esté circulando en toda la incubadora aquí viene, aquí viene, este es el manual y también vienen como un catálogo de otros modelos prácticamente parece una panera a ver, déjenme la pongo acá viene esta que es la resistencia que viene conectada, esta la vamos a conectar aquí en este modelo viene así ok ok aquí viene también el conector esto va aquí muy bien, así queda la incubadora también trae este que es para para ponerle el agua para la humedad vamos a leer el manual ok, pues el paso número uno dice que chequemos que esté conectado aquí esta pluga que es la única que viene desconectado ya lo conecté paso número dos va a ser conectarlo a la corriente viene con un cable y se conecta al 110 muy bien esta incubadora no viene con power pero ahí está primer paso ya está conectarla a la luz listo segundo paso bueno aquí ya me adelanté pero fue ponerle agua aquí a los paneles que están aquí abajo en la incubadora que yo compré viene como con este así como no sé es como un gotero gigante yo le puse agua así como ahorita que aventé aquí acá ahí viene ahí se nota no se pueden sacar estos o bueno yo no los quise sacar es donde van los huevos pero aquí mero es donde está el agua que es la que va a generar la humedad vale ese es el segundo paso ok el siguiente paso o paso número tres es checar si el volteador está funcionando ese se hace presionando este botón que es el de reset y entonces ya ahí podemos ver como ya está funcionando que es el volteador automático ¿verdad? listo ok entonces aquí el panel nos está indicando que tenemos una humedad de 65 y una temperatura de 26.5 como está recién iniciada pues va a ir subiendo ¿verdad? en este otro panel pues aquí dice días o dice en inglés dice que van 0 días porque está empezando y aquí este es dice por 2 horas esto nos va a indicar que se va a mover cada 2 horas creo que ahí en el manual dice 2 horas con 10 segundos que se muevan los huevitos ¿verdad? hasta aquí ya llevamos explicado la primer parte del funcionamiento de la incubadora nuestro siguiente paso es fijar la temperatura estas incubadoras por lo regular vienen en 38 grados nosotros las vamos a poner a 37.6 grados ¿cómo le vamos a hacer? presionando estas dos flechitas que en este caso nosotros le vamos a decir perdón nos vamos a ir aquí al engrane que es el de ajustes le apretamos una vez entonces aquí nos dice que está a 37.1 grados nosotros le vamos a poner a 37.6 ahí se me movió voy a volverle a apretar aquí al engrane y con estas flechitas de subirle o bajarle yo ya voy a fijar la temperatura a la que yo quiero que trabaje ¿verdad? que en este caso es 37.6 listo solita se vuelve a poner en los parámetros que ahorita tiene por default o la temperatura a la que ahorita está la incubadora bueno el siguiente paso es fijar las alarmas de temperatura la temperatura mínima y la temperatura máxima ¿esto qué quiere decir? que por ejemplo nosotros la pusimos a 37.6 grados cuando esté un grado arriba sonará una alarma o un grado abajo también sonará una alarma ahora haremos el paso para verificarlo apretaremos por 3 segundos el botón de engrane entonces buscaremos AL que es este que significa la alarma mínima y también buscaremos AH que eso es la alarma que sería cuando bajara la temperatura la volveré a hacer ahí está aquí está la alarma alarma mínima aquí dice que está a un grado eso quiere decir que pues como se había dicho cuando esté abajo un grado sonará la alarma ahora veremos verificaremos la AH que esa le hacemos 3 segundos aquí está AH es esta otra vez la apretamos y sí correcto ya viene este configurado así sonará una vez que haya bajado un grado centígrado haya subido sonará la alarma ok el siguiente paso es checar la alarma de humedad eso lo vamos a hacer de la misma manera nos vamos al engrane dejamos presionado 3 segundos vamos a buscar el parámetro AS que es este volvemos a ponerle y aquí sí está también a 45 grados esto que quiere decir que si la incubadora baja de 45 grados la humedad nos sonará la alarma esto nos estará indicando que algo anda mal en la incubadora o que necesita agua para su funcionamiento y que los huevos no se echen a perder ok el siguiente paso es calibrar el sensor de la temperatura esto es lo más importante en la incubadora tenemos que checar que la temperatura de la incubadora sea la real ¿cómo lograrlo? miren yo en este caso tengo este termómetro digital entonces aquí me marca que está a 37 grados bueno ahorita va a empezar a hacer la lectura de la temperatura ahorita lo voy a poner dentro de la incubadora tiene que ser la misma temperatura del termómetro que la que está aquí en el display si no es así entonces ahorita les voy a decir cómo podemos ajustarla para que esté en un correcto funcionamiento primeramente voy a meter el termómetro a la parte de dentro de la incubadora para ver cuál es la temperatura que tiene y cuál es la variación que hay entre el termómetro y el display ok miren dejé el termómetro dentro lo dejé en un aproximado como de un minuto ya aquí en el en el display me marca 37.3 grados voy a abrirla rápidamente aquí está el termómetro y como ustedes pueden ver me marca 36.4 esto ¿qué quiere decir? que hay una variación de un grado aproximadamente ahora lo tengo que poner a la temperatura para que esté correctamente esta es la calibración voy a ir nuevamente aquí al botón que es el engrane lo dejo 3 segundos ahora me voy a aquí a mover hasta que llegue a CA donde está el CA otra vez le doy y en este caso tengo que bajarla un grado aquí está tengo que darle hacia abajo un grado así para que ahora si la aquí vamos a esperar un minuto ahí está así ya el display estará acorde con el termómetro ¿verdad? ok el siguiente paso es fijar los límites de la temperatura ver cuál es el mayor y la menor vamos a ver eso se va por default viene que es el HS que viene con una temperatura de 39 grados y el LS que viene con una temperatura de 30 grados este es el rango que viene pues por default yo recomiendo dejar un poco más cerrados los límites que son aquí apretándole 3 segundos y primeramente nos vamos a ir al HS bueno ya me lo pasé otra vez a ver el HS le doy ahí y está en 39.5 yo lo voy a bajar y lo voy a poner a 39 grados y le voy a dar otra vez mucho le dicen set yo aquí viene en esta incubadora como un engrane después vamos a irnos otra vez 3 y vamos a irnos al LS que es este le vamos a dar ahí vienen 30 ok ese lo vamos a dejar así a 30 para que sea 30 la mínima y 39 la máxima para que esté un rango ok ya por último nada más nos faltaría configurar el HS y el AH que esos son los niveles de humedad a esos no los vamos a mover los vamos a dejar así como vienen por default y bueno como un resumen ya para terminar es que la temperatura tiene que estar en de 37.6 grados siempre va a haber una variación tenemos que tener mucho cuidado con la temperatura y la humedad una temperatura mayor a 39.4 grados sería letal para los huevos entonces los estaríamos perdiendo igual los últimos días hay que estar checando la humedad poco a poco vamos a ir ustedes también van a ir checando que la humedad se regula de acuerdo a la cantidad de agua que haya en los paneles que en este caso son estos vienen varios hay que entre más llenos los tengas pues claro la humedad va a ser mayor siempre hay que tener una humedad mayor a los 45 pero siempre procurando que esté entre los 50 los últimos días de incubación de los huevos tiene que estar de 63 a 65 para que los pollitos puedan despegarse bien de los cascarones espero les sirva este tutorial denle un like suscríbanse al canal de Rancho La Amenaza y los estamos esperando para la próxima y los